12.05 de la mañana del día viernes, una mañana convulsionada por el viento sur, después del caluroso viento sonda, nos vamos directamente a hablar de ciencia con Carlos Ernesto del corazón de Jesús Lloveras. Gracias, estimado Roberto Jerónimo del Pilar. Estamos acá dispuestos a compartir estos minutos con la ciencia y recordarles que hace unos días atrás dábamos una muy buena noticia para la Argentina que es el nombramiento de la doctora Celeste Saulo como la primera mujer en ser elegida como la máxima autoridad en la agencia meteorológica de la ONU, esta vez la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, Suiza, una argentina de pura cepa, como decimos acá en esta región de Cuyo, porque Celeste Saulo es investigadora del CONICET, egresada de nuestra Universidad de Buenos Aires y es directora del Servicio Meteorológico Nacional actualmente. Bueno, una personalidad realmente en el ámbito de la ciencia. Y ella ya está difundiendo, porque también es una amante de la divulgación, de la meteorología, de la ciencia, y acaba de difundir, y también esto lo han tomado, lo han receptado muchos medios de comunicación, que se ha descubierto cuál es el lugar de la Tierra donde el Sol pega con mayor fuerza. Es decir, ¿dónde está ubicado el punto de mayor radiación solar en el planeta Tierra, que es la mayor radiación solar de la historia? Es la más alta radiación solar del mundo. Y esto está ubicado en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Allí investigadores de Chile, de la Universidad de Santiago, han determinado que YACNATOR, así se llama, es en el altiplano del desierto de Atacama, en Chile, allí se produce una radiación solar que es similar a la que existe en el planeta Venus. Pero recordamos que Venus es un planeta que está mucho más cerca que nosotros, que la Tierra del Sol. Está a 42 millones de kilómetros, mucho más cerca que la Tierra del Sol. Sin embargo, acá tenemos una temperatura en este punto de la Tierra similar a la de Venus. Es decir, que si usted va allí a este lugar del norte de Chile, al desierto de Atacama, bueno, haga de cuenta que está en Venus, porque allí se ubican unos conjuntos también de observatorios astronómicos, porque el cielo es sumamente despejado. Está a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Está a 40 kilómetros de un pueblo que se llama San Pedro de Atacama. Esto es la región de Antofagasta, en Chile. Está ubicado a 1.700 kilómetros al norte de Santiago. Y justamente en este punto, el Sol irradia de la misma forma que lo hace sobre la Estación Espacial Internacional, que orbita, recordamos la Tierra, a 450 kilómetros de nuestro planeta. Es decir, que cómo será de fuerte el Sol, la radiación solar, en ese punto chileno, cercano a nosotros, porque está cerca, inclusive de San Juan. Allí justamente el Sol irradia de la misma forma que lo hace sobre la Estación Espacial Internacional, que está mucho más alto que nosotros. Está allí a 450 kilómetros sobre nuestra cabeza. Es una radiación mayor también a la que recibe el monte Éveres, que es la cumbre más importante, más alta de la Tierra, con 9.000 metros. Pero, ¿qué pasa? El Éveres no está tan cerca del Ecuador como este punto de Chile. Por lo tanto, tiene un acercamiento mayor al Sol por estar más cerca del Ecuador, el punto chileno. La máxima radiación se da al mediodía. Hay poca nubosidad, pero también cuando es verano, en solsticio de verano, allí es cuando se produce la mayor radiación solar. Y también cuando cae nieve, la superficie se presenta aún más brillante. Cuando hay nieve, por lo tanto, aumenta muchísimo allí la radiación solar. Los índices de radiación son realmente extremos. No tiene paralelo en el mundo. Hay una gran concentración de energía. Este lugar, lógicamente, es ideal para algunas actividades. Por ejemplo, para probar la durabilidad y el diseño de futuras plantas de energía fotovoltaica, de energía solar. Se las prueba ahí, en ese lugar. Y con las nubes, porque uno dice, bueno, si está nublado, ¿qué pasa? Bueno, cuando hay nubes, se incrementa la radiación solar. Un efecto lupa, así le llaman. Las nubes aumentan, incrementan la radiación solar. Y dicha intensidad es mucho mayor a la que recibió la Antártida. Ustedes recuerdan, en su primer momento de exposición, durante, cuando fue que los rayos solares atravesaban en forma directa por el llamado agujero de la capa de ozono. Entonces allí, la Antártida sufrió un tiempo y la Tierra también. Y esto realmente fue muy grave, la reducción de la capa de ozono. Ahora muchos dicen, ya se superó este problema, pero no es tan así. Recordamos, en primer lugar, que la capa de ozono filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta del sol, el llamado efecto invernadero, y estuvo en peligro toda la capa de ozono por los gases producidos por nosotros, los seres humanos, los clorocubocarbonatos, por los aires acondicionados, los refrigeradores, los aerosoles. Y hubo un gran problema que todos recordarán, todo el mundo hablaba de la capa de ozono. Pero hubo un protocolo que se firmó en Montreal en el año 1987, impulsado por la ONU, para reducir tanto la producción como el consumo de estos aerosoles, estos aires acondicionados que luego se comenzaron a fabricar de forma diferente. Por lo tanto, se han ido recuperando los niveles de ozono. Recordamos que el ozono es una capa que está ubicada a 15 kilómetros, de 15 a 50 kilómetros de altitud. Y allí está el ozono, que absorbe la radiación ultravioleta, por eso es muy importante no dañarlo al ozono, porque la radiación ultravioleta nos causa problemas realmente graves. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos esta radiación tan directa del sol? Bueno, se produciría cáncer de piel, quemaduras solares, manchas en la piel, pecas, envejecimiento prematuro, cataratas en los ojos. Sería realmente complicado para muchos cultivos. Realmente sería muy complicado también para el sistema inmunitario del ser humano. Por eso necesitamos la capa de ozono y tampoco es bueno vivir en esa zona allí de Chile, que como decíamos, la radiación solar, la energía solar, entra en forma muy directa, muy fuerte, mucho más que la Estación Espacial Internacional y que el mismo Everest. El agujero de ozono aún existe entonces, no obstante haberse reducido la concentración de gases de efecto invernadero. Se está reduciendo en 1% anual, ese es el porcentaje que los científicos estiman que se va mejorando año a año todo lo que es la contaminación que generaba una reducción, un adelgazamiento de la capa de ozono. Un 1% le vamos ganando de a poquito, ¿no? Pero se espera la recuperación total, completa de la capa de ozono, dentro de cuatro décadas. Es decir, que todavía no hay que cantar victoria, todavía hay que tener mucho cuidado con las fabricaciones de ciertos elementos, apartología como aires acondicionados, refrigeradores, aerosoles, que llevan ciertos elementos que son muy malos para la capa de ozono, pero luego se modificaron todo este tipo de cosas. Bueno, esto es lo interesante, que se publica en el boletín de la Sociedad Meteorológica Americana, que es la más importante revista científica de meteorología del mundo, a través de la doctora Celeste Saulo, esta argentina que acaba de asumir la presidencia de la Organización Meteorológica Mundial, persona egresada de la UBA, investigadora del CONICET, radicada ahora en Suiza, porque tiene que comandar de allí toda esta información que ha generado a nivel mundial. Y no olvidar este lugar, desierto de Atacama, norte de Chile, Chacnator, así se llama este lugar del altiplano, es un desierto allí, en el desierto de Atacama. Dicen que es peor en lo que es para el hombre el desierto de Atacama que el mismo Sahara, que es mucho más desértico, que las temperaturas son más elevadas, y como estamos explicando ahora, la radiación del Sol es prácticamente igual que la de Venus, la que se tiene allí en el planeta Venus, que es un planeta no amigable para la vida, tal como la conocemos nosotros aquí en la Tierra. Bueno, interesante, esta mayor radiación solar de la historia que se ha captado a través de las universidades chilenas y ratificado por la Organización Meteorológica Mundial, este descubrimiento en el lugar que es el de mayor sol, donde más pega el sol, podemos decirlo así simplemente, si bien podemos hablar mucho sobre la radiación solar, pero es donde más pega el sol, así que cuidado con el cáncer de piel y con todos los elementos negativos que causa el sol en forma tan directa en esta zona del norte chileno. Bueno, hasta aquí llegamos entonces, Roberto, Sergio, con este comentario, esta columna científica, nos vamos a reencontrar el próximo lunes, que pasen todos ustedes un excelente fin de semana.